Este domingo se realizó una jornada médica en el Cantón Ochupce Arriba en Santa Ana, la cual fue organizada por el candidato a la alcaldía de Santa Ana por Nuevas Ideas, Gustavo Acevedo, donde asistió el ministro de Salud, Francisco Alaví, el cual realizó procedimientos de pequeñas cirugías en el lugar. Al lugar llegaron más de mil personas, a las cuales se les brindó atención médica y medicamentos totalmente gratis, donde se realizaron también pruebas PCR para detectar casos de COVID-19. Si nos encontramos en Ochupce Arriba, estamos verificando una jornada médica acercando los servicios de salud a la población salvadoreña. Este tipo de jornadas tienen varios objetivos, uno relacionado principalmente a la atención en relación a la pandemia del coronavirus, pero también tienen objetivos claros en la promoción de la salud, en la identificación del tipo de enfermedades que están en la región. Y es por eso que parte de todas estas jornadas llevan muchos aspectos importantes en relación a la atención, a la promoción de la salud por parte de nuestros inspectores de salud, en la cual se está verificando la destrucción de criaderos de zancudo, en el cual estamos tratando de promocionar el control de las diferentes arbovirosis a través de la entrega de abate, a través de la entrega de rodenticida para el caso de ratas, también la entrega de puriagua para disminuir las infecciones gastrointestinales que pueden presentarse. No solo es promoción a la salud referente a las áreas de control de vectores e inspectores de salud, sino que se está dando una atención especializada en la educación que va desde la salud bucal, las enfermedades crónicas no transmisibles, como también las enfermedades que tienen relación mucho con la salud mental. Todo esto es una estrategia que va en paralelo a la atención médica básica, a la atención médica especializada, atención de pediatría, atención de ginecología, con la identificación oportuna a través de la toma de citología, la planificación familiar y las diferentes enfermedades que pueden presentarse. Otra parte fundamental es la promoción en base a la salud y relación de la pandemia de coronavirus con el lavado de manos con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, utilizar la mascarilla. Asimismo, implementamos muchas estrategias que van en el sentido de identificar de manera oportuna una patología o una situación específica de la comunidad, ver las infraestructuras, ver los accesos y ver todo lo que va relacionado a la oferta de servicios de salud. La verdad que junto con los líderes comunales acá en la zona del volcán, específicamente en la zona de Ochupce Rivas, hicimos las gestiones ante el Ministerio de Salud para poder traer esta jornada médica. Precisamente hace una semana habíamos tenido una jornada médica propia nosotros, en la Colonia La Fortuna, en la Comunidad Primavera. La verdad que son jornadas muy provechosas para la población, son jornadas que ellos básicamente están necesitando la presencia de las diferentes especialidades médicas con sus medicamentos para esta zona, precisamente el volcán en general, que ha sido una zona tan olvidada por todos los gobiernos locales, y que ha sido una zona realmente abandonada por todos los sectores. Los gobiernos centrales anteriores realmente se han olvidado de estos sectores en Santa Ana. La verdad que ahora, inclusive nuestro ministro, Francisco Lavi, que está en la zona, está precisamente ahorita, él mismo está haciendo unas cirugías en este momento. Demuestra la capacidad, las ganas de colaborar con la población, las ganas de ponerse la camisa realmente del Ministerio de Salud y colaborar con las personas, traerles la salud a los sectores más olvidados, traerles a ellos las oportunidades que ellos necesitan, los pacientes que están teniendo algunas dificultades en sus padecimientos de salud, pues están siendo referidas directamente a los otros hospitales de la red nacional. Y en ese sentido, pues la actividad ha sido un éxito. Se están atendiendo a más de 500 personas. Realmente hay de todas las especialidades. Como te comentaba, pues toda la zona regional de Santa Ana, pues está presente. Ellos están, pues, básicamente dando la consulta. Y además de eso, pues les brindan sus medicamentos totalmente gratis para que la población pueda salir beneficiada de todos los proyectos de nuestro presidente Nayib Bukele.